Súbete a mi moto Nunca has conocido Abótamelo Che, ¿sabés qué me comentaron? Que los cayeros ahí en la ruta 82 Aquellos que inauguraron ruedas hace poco ¿A qué le arrancó a buscar el casco? ¿Porque la pasaste vos para otra vez? Bueno, ahora está agitado ese ruedo Mirá las pilas que tiene este ¿Qué tenés, novia, ahí en lo de los cayeros vos? Puede ser Con entrega y gallardía Angalopando por la vida Cuatro patas de valor Y un jinete se hacen hoy Las estrofas de este verso Son mi vida Mi paciente ¿Nombre? Luis Martínez Martínez, sí Arguello ¿Alguna rima le deben de haber hecho Arguello en el liceo, no? Sí, algo habrá hecho ¿Alguna rima? No, y es bravo para la mujer también ¿Para la mujer de él o para la mujer en general? Para la mujer de los ajeno también Lleva a todos, viste Lleva a todos Hay que tener cuidado con Arguello entonces Defiéndase Arguello No, topaba a él Sí, topaba a él Sí, él es tremendo Él proyecta a mí lo que él Ah, mire cómo es Dígame caballero Ya que está con las criollas de nuestro sueño Venimos a hablar del sueño En realidad Sí ¿Ustedes cómo la lleva con el tema sueño? ¿Duerme mucho? ¿Duerme poco? Duermo un poquito ¿Duerme poco? ¿Cuánto está durmiendo? No sé, 10 horas Depende ¿Todos los días? No, gira, gira Depende ¿Y qué le da sueño? ¿Hay algo que le dé sueño en particular? Y no sé Después de andar en gira De noche Después de andar en gira La gira, sí La gira trae sueño Sí, sí La gira trae sueño ¿Y cómo combate el sueño? ¿Café, mate? Duermo Duermo ¿Vos sabés que no sé si... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué nivel, eh? Viene en taxi la gente ahora Las criollas ¿Qué es? Es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel Es otro nivel Yo sabía que vinían a caballo Pero... ¿Es en taxi? No, es para cualquiera No, no, es para cualquiera No, es para cualquiera Le digo la verdad Sí Estamos ayer de las 8 de la mañana Ha clavado Desde ayer a las 8 de la mañana Se fueron para dormir Y volvieron Sí, sí Exactamente ¿Quién los clavó? Sí, hay que hablar con el Leo Ah, el dueño de casa El dueño de casa Pero me imagino que va a tirar una moneda ¿Algo? Un asadito con cuero ¿Algo? ¿Cómo le va a caballero, laburando? No queda otra ¿Cómo la lleva con el sueño? ¿Es de dormir mucho o dormís poco? Estos días no he dormido nada No he dormido nada No he dormido nada Sí, todos los días No me imagino La cabeza a mil Sí Pero en su vida cotidiana, digamos Es de... ¿Cuánto duerme? 6, 7 horas Ah, bien Bastante bien Ahora con esto de la pierna Una horita más, ¿no? Estamos metiendo por ahí Porque la pierna necesita descansar Estamos haciendo un doble turno ¿Estamos haciendo siesta también? Sí Ah, sí Está fundamental Y hay que poner el piecito en alto ¿Y para qué voy a estar mirando el techo? Dijo un paisano Pienso para adentro ¿Cuál es la cosa que le da más sueño en la vida? Trabajar Trabajar Eso de mi equipo Este es de los nuestros, gato No Laburar me da sueño No, no Trabajar Trabajar No No, trabajar no Hace muy bien ¿Viste que dice trabajar y salud? Que trabajen los enfermos Una jornada intensa de trabajo trae sueño, ¿no? Ahí está ¿Y a qué se dedica? Soy alambrador ¿Cuántas horas mete? Aparte mete lo que usted quiera Trabajo por lo general Para que el personal aguante Trabajo 6 horas recorrido sin parar Y nos vamos para las casas Ah, es muy buena la idea Pero sin parar Porque si no mete 4 y 4 cordales cortados Y ya son como 9 horas En las 4 horas de la tarde no rinde nadie No rinde nadie ¿6 horas de qué hora? ¿De las 8 o las 7? De las 7 En esta época de las 8 hasta las 2 de la tarde Y nos vamos Y nos vamos Aparte que el alambrado tiene una cosa Que en esta época La mejor hora para estirar el alambre es el mediodía Cuando el sol calienta y el alambre se dilata un poco Como aquella de... A desalambrar, a desalambrar Sí, que la patra tuya es mía y aquel De Pedro María, de Juan y José A desalambrar a esa canción a usted no le gusta No, no, habrá que alambrar Mejor el negocio el de ese alambrado Mirá quienes llegaron Las botas Efeca Paso de los Toros Para el campo o la ciudad Para andar a caballo o el moto Cuero engrasado, grueso, bueno en agua, en barro y también en asfalto Vienen con y sin hebilla Efeca Paso de los Toros ¿Cómo le va caballero? Y acá vamos tironeando Tomando un vino suave Qué lindo una jarrita de vino ahora, el sol, ¿no? Ah, tomás un vinito para ir calentando las tabas Ay, ya para dormir la siesta ahí tirado Qué lindo ¿Cómo? ¿Qué es lo que le provoca más sueño en la vida? ¡Pah! ¿Esa acá está apurado ahí? Lo saqué apurado, ¿no? Y yo cuando monto, de vez en cuando, porque estoy medio viejardo Ahí me ataca un poquito el sueño Porque me saca un poquito la alergia Claro, el tema de la jineteada Claro, el tema de la jineteada Entre los nervios y los físicos Seguro Cuando termina queda medio... Me volvo la patita Volvo para el costado la patita y me bajito un poco Era antigüedad también, ¿no? Claro Antes cuando era joven andaba buenazo Tirábamos un poco más Sí, tirábamos un poquito más Ahora es una monta y una siesta, digamos Me trae sueño Tomarme un vino ¿El vino le trae sueño? Sí, sí, una sobremesa ahí Una sobremesa, la panza llena Un vinardi y ya empezamos como... Sí, como agarrar a la pachorra ahí A buscar la cama De aquello ni se acuerda No, de aquello ni hablamos Si queremos aquello no tenemos que tomar vino No, no, tenemos que estar con las luces prendidas Vendidito ahí la panza se me vacía ¿Verdad? Una noche de placer Y eso le trae sueño mismo Duermo todo el día ¿Toda la noche activo y después duerme...? Todo el día Todo el día Pero toda la noche Ah, sí, eso 52 años, pero si hay donde pidan El caballo responde también ¿La panza llena le trae sueño? Sí, después del mediodía Después del mediodía Y para mejor con la panza llena No puede hacer muchas cosas, ¿viste? ¿Solo dormir? Sí ¿Solo dormir? ¿Y a usted qué le trae sueño, caballero? ¿A mí? Sí A mí se oculta el sol y ya Ya, la falta de sol Sí, ya está La falta de sol le trae... Sí Cuando se apagan las luces del día Y vamos a empezar como... Eso ¿A cabecear? Como la gallina Como la gallina Yo tenía un amigo que le decíamos el pollo ¿Sí? No, tengo un amigo Espero que todavía esté entre nosotros Hace días que no hablamos ¿Por qué le decíamos? ¿Por qué le decíamos el pollo? Y porque mientras el lucome Tiene que apagarle el luco Para que hay que comer, ¿viste? Después de comer, sentarme en la silla y al sol Después de comer, sentarse en la silla al sol Al sol No importa si sea invierno o verano No, no importa Después de llenar la panza Y lo hace, se sienta con algo Digamos, algo para tomar Un matecito Un té de... Un té con hielo Un té con hielo O sea que después de comer, sentarse al sol en una playera con un té con hielo Le trae sueño Trae sueño ¿Y cuánto puede dormir ahí? Y preguntar a ella ¿Ronca en la silla? Llega a roncar Llega a roncar Llega a roncar Qué divino, ¿no? Aparte se acomoda la silla, se pone la otra para los piecitos Una matita Un kit Todo el kit El combo completo Y la mesita Porque yo le iba a decir Cuando se duerme con el whisky Se le puede derramar No La mano queda siempre cerrada La mano quietita Eso no sé Tengo el molde Tengo el molde acá Es como si tuviera un yeso Sí Queda ahí Usted podrá estar roncando todo Pero ese vaso No se mueve No se mueve ¿Y a usted qué le trae sueño? Ver a su esposo en esa situación A mí me traería sueño No, a mí me trae estrés verlo así ¿La estresa? Claro, me estresa Se duerma Y claro Es envidiosa porque no puede dormir Claro, ¿por qué la estresa? Sí, porque tiene una facilidad para dormirse sentado ¿Qué, bebé? Yo no puedo ¿Qué no puede? O sea que siesta juntos ni hablamos No Él sí porque Tengo mi compañera para dormir la siesta Ah, ¿tenés otra? Sí, sí Se pone Y duerme conmigo Se echan las piernas Y duerme conmigo No, me diga eso Sí ¿La peludita? ¿La peludita? ¿La peludita, Blanca? ¿Cómo se llama? Luna ¿Derme la siesta con Luna? Duerme conmigo Qué grande Le calienta las patas ahí en invierno Sí, sí En invierno, en verano Es todo el año ¿O lo general en el trabajo después de la media hora? ¿Después de la media hora de descanso o después de la media hora de estar trabajando? Las dos Sobre todo las de descanso ¿Después de la media hora de descanso le viene como Sí, me viene un poquito Tengo un problema con los compañeros de trabajo, ¿no? Porque digo ¿A quién se esconde primero? ¿A quién se esconde? Terminan de comedia es como una carrera, ¿no? Sí, sí No vea nadie ¿Qué, qué? No vea nadie ¿Y usted dónde elige dormir? ¿Sin dar mucho dato? Sí, no puedo porque de repente el encargado está mirando, viste Y no puedo quemar el echadero ¿Viste cómo es? Pero ¿Tiene un echadero? Sí, sí Cada uno tiene el suyo Cada uno tiene el suyo Cada uno tiene el suyo Ay, va a dormir la camioneta Sí, sí, sí Derecho para acá Derecho Así tiramos el asiento para atrás Mientras los turistas turistean Tiramos el asiento para atrás Hay que el solcito nos dé, ¿no? El solcito me molesta un poco ¿Dónde se entran un poco los cabros? Sí, 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 te molesta un poco A lo mejor no tengo lentes oscuros, viste Entonces... Ah, tiene que comprar, amigo Sí, pero... ¿O uno se antiface eso para el avión, vio? Eso tengo, pero no me daba cuenta de llevarlo No me daba cuenta, va a ver Gracias por la respuesta Por favor, soy un profesional en la batería Ahora sí, estoy echado A gente le meta el antifuado y ya está Los productos Camposur son elaborados con carne fresca y natural Producida en sus propias granjas Esto les permite obtener alimentos de altísima calidad y más sabrosos Todos sus productos son libres de gluten No dejen de probar el nuevo jamón Gran Reserva Elaborado de forma artesanal a partir de piezas premium seleccionadas Por eso es único y más sabroso Camposur, de nuestra granja a su mesa Vení, Gato, que... Tenemos un problema acá, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Acá mirando cómo trabajan Y es lo que vengo a acompañar Lo vio que viene derecho usted nomás Porque los otros tres estaban laburando Sí, sí, no Y si te agachás, ¿y seguro que terminás con una llave en la mano? No Y entonces me quedé acá quietito al lado suyo Que vi que no estaba haciendo nada Esas herramientas no son para mí Yo ni sé cómo se llaman esas herramientas Mirá lo que le digo Así nomás, se lo digo, no me tiembla la voz No, pero hay otro que se puso a trabajar ahora Porque te vio venir ¿Y qué pasó? ¿Pinchó el carro? Se le salió la masa Se le salió la masa ¿Tenés idea vos lo que es la masa? No, para las tortas fritas Totalmente Repetí lo que escuchaste, ¿no? Sí, obvio Se le salió la masa Gato, se le salió la masa Vos tampoco tenés idea, ¿no? ¿Qué es la masa para vos? Un tortas fritas Y andás a ver que... Yo qué sé ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará cuando a una rueda se le sale la masa? ¿A la rueda se le salió la masa? Dice que sí ¿Cómo le va, Caballero? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Se le salió la masa? Sí, rompió el ruleman ¿Rompió el ruleman? Sí Yo los ruleman los conozco Los usaba para las chatas cuando era gurí No sé si en el interior Eso es muy de la ciudad, me parece Sí El tema de las chatas Sí, las chatas sí Es más de ciudad, ¿no? Sí, sí ¿Se acuerdan? La chatas era una madera con cuatro rueditas No tenía mucha chatas Y con un alambre lo... Lo manejaba Lo manejaba madita Y teníamos que cambiarle los rulemanes Para que anduviera mejor Todo eso ¿Es algo así más o menos lo que pasó, o no? Sí, algo parecido Lo que pasa a los caballos del hombre Están muy gordos y mucho peso Ah, porque esto es para traer caballos, claro Sí Ahora sí Ahora vamos a trabajar todos Bueno, nos vamos a todas las mancenas Los felicito porque es el único que ha trabajado hasta el momento La verdad que... Ahora te van a quedar lindas las maneras Suzuki, pico Ahora podés decir que ahí trabajaste Eh, ensúzime un poquito Si no, no me van a creer No, si no Y con esta todavía Gato, andá a hacer unas imágenes ya que no servís para nada Tengo que hacer todo yo Tuve que cambiar la rueda y todo Y aplicarle la masa y eso Mirá, Gato Mirá Le cambiaste la rueda a la Jessica Bueno, quedó solucionado Sí, quedó pronto para rodar Ahora vamos a hablar de lo que veníamos a charlar nosotros Dígame ¿Qué es acerca del sueño? ¿Qué cosa le da más sueño en la vida? Cuando me dicen que tenemos que trabajar Ah, usted como yo Usted como yo Ya ahí empieza a bostezar Ahí sí Vos sabés que me entran dolores y todas esas cosas Y muchos sueños Y muchos sueños Pero bueno, hay que salir igual Igual le sale Sí, no queda otra La mano me trae sueño La mano Sí, la mano Pero no lo entiendo bien Sea un poquito más específico Y mirá los callos que tengo ¿Y de qué son? ¿Eh? ¿Vos querés que te diga? Sí ¿Y María Luñera? No me diga ¿Le trae sueño eso? Pero mirá ¿Y eso es ambidiestro? No lo creo Sí ¿Vos conocías a uno ambidiestro, Gato? ¿O no? No, yo conocía a uno O sea, conocía Mirá Mirá Todo eso de... Imagínate cómo está Pará Con eso te digo todo Y salir con la familia Salir con la familia ¿Se aburre? No ¿Y por qué le trae sueño entonces? Por el pedo ¿Cuánto duerme? Una horita más, dos horas ¿Por día? Sí ¿Dos horas duerme? Sí ¿Y qué hace el resto del tiempo Que no está durmiendo? Ir con los caballos ¿Está con los caballos permanente? Pero ¿y en qué horario mete Para dormir, digamos? De la una hasta las dos ¿De la una hasta las dos? Sí ¿De la una de la mañana A las dos de la mañana? Sí ¿Se levanta a las dos de la mañana ¿Y qué hace? ¿Sale? Dale, come los caballos Dale, come los caballos Y después del medio día Y después del medio día ¿Y duerme una siesta o no? Sí ¿Duerme si estita o duerme? Sí ¿Cuánto? Una horita más Una hora y media Una hora ¿Dóerme más siesta que de noche? Sí Raro usted, ¿eh? Sí Es un hombre raro O sea, que sueño no tiene No hay nada que le provoque sueño, digamos Nada Yo le pongo una cajita musical ahora Ding, 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 ding No, nada A bailar nomás Se pone a bailar Es increíble No, se pone a bailar Lo felicito, caballero Lo felicito Igual tiene que dormir un poco más No, no Hágame caso por la salud Después de hacer el amor capaz Después de hacer el amor Pero es instantáneo o pasa nada Chanta, chanta, chanta Instantáneo Sí, chanta quedó O sea, ping, pum Sí, ya está Como el colejo Y ahí a dormir Ni una caricia, nada No se prende un pucho, nada No, no, no No fuma No tomo un cafecito, refresco, nada No, me duermo O sea, que es ping, 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 pum A dormir ¿Y sí? Suave ¿Qué va a ser? ¿Y no le conversa un poco a su pareja, nada? No, no me da ni tiempo Me da el sonido Con el palcito le mueve el arroz Súbete a mi moto Nunca has conocido Apócamelo A un poco a su pareja, nada